Finca El Origen, Lucas Montivero, Graciela Soto y Cintia Martínez en Dame un Motivo por Radio Conexión Abierta te damos la bienvenida. ¿Cómo estás Lucas? Hola Graciela y Cintia, ¿cómo están todos? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, fin de semana largo. Sí, bueno, nosotras estamos acá firmes como talón de oso. Sí, las veo. En Radio Conexión Abierta, acá también los operadores están a full. Y Lucas, la verdad es que vi las fotos, ustedes estaban llevando el vino argentino a una exposición que hacía mucho que no se hacía, porque obviamente la pandemia truncó varias cosas, pero ustedes fueron una de las bodegas argentinas que estuvieron en la Vino Expo Asia 2024. ¿Cómo fue esa experiencia? Mirá, sí, bueno, fuimos una de las 16 bodegas que estuvimos en el stand de Wine Shop Argentina. Mirá. Y bueno, después habían 4 o 5 bodegas argentinas muy grandes que, bueno, tenían su stand propio en la feria. Bueno, nosotros básicamente hicimos una gira por Asia, siempre hacemos en esta fecha la visita al sudeste asiático, básicamente, y bueno, que consiste en visitar a nuestros distribuidores y, bueno, tratamos de que sea la feria también un motivo para ir a visitarlos. O sea, es como que vamos también a la feria para captar clientes y también reunirnos con nuestros propios distribuidores ahí. Lucas, o sea, que no es la primera vez que están en Asia, en el sudeste asiático, en Asia, en este recorrido mostrando el vino argentino. No, 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 Finca del Origen es el proyecto argentino de Santa Carolina, o Carolina Wine Brands, que es un proyecto de Chile, que tiene 3 bodegas en Chile y una en Argentina, y Finca del Origen pertenece a ese grupo. Y bueno, nosotros básicamente tenemos nuestros distribuidores en Malasia, en Filipinas, en Taiwán, en Corea, en China, y bueno, parte de ir a Vinexpo también es un apoyo a nuestro distribuidor. Sí, entiendo que es el sueño del pibe ingresar al mercado asiático. Bueno, sí, la realidad es que el mercado asiático, nosotros básicamente, la compañía está solamente en vinerías y restaurantes. Ese es el foco de Finca del Origen en sí. Y la compañía tiene más de 70 SKU que se distribuyen en todos los niveles, o sea, desde lugares pequeños, supermercados, vinerías, etc. O sea, es muy diferente. Pero sí, estamos en todo el sudeste asiático, Finca del Origen expende sus vinos en Malasia, en Filipinas, en Taiwán, en Corea y en China, y también en Hong Kong, así que, bueno, ese sería como los lugares que estamos presentes. ¡Qué bárbaro, Lucas! ¿Y cómo es una jornada? Me gustaría que nos puedas, que le cuentes a la audiencia de Dame un Motivo, en la columna vitivinícola, que le cuentes a la audiencia, ¿cómo es una jornada en una exposición? Porque es una exposición, más que nada, para compradores, no es como una especie de, no sé si hay algún día como para el público en general. Mirá, la feria está enfocada principalmente a gente de distribuidores que vayan a visitar, pero sí va personal del interés por el vino, que generalmente se arriman a probar vinos y bodegas para conocer. Estuve viendo que a la feria la han visitado más de 14.000 personas, y gracias a esta actividad de Buen Sofa Argentina, se han generado muchas reuniones de nuestras bodegas con distribuidores, entonces, bueno, nada, ha sido un trabajo conjunto muy lindo y ha funcionado bastante en línea general. Lucas... Un día, perdón, un día de la feria básicamente es... La feria empezó el día martes, y el día lunes generalmente se va a preparar el stand, se va a dejar listos todos los vinos, para ver que haya llegado todas las mercaderías y demás, y desde el martes a las 8.30 am, ya en el stand, con todo listo para esperar a las personas que vayan a visitar. Qué bárbaro. Lucas, y si hubiese la posibilidad, imagínate que acá, no sé, que acá estuviese, no sé, el ministro Franco del Interior, o alguna autoridad del gobierno, ¿qué se le podría pedir para que sean más laxas, o el tema, no sé, impuestos o logística, para que Argentina se siga posicionando en el mundo del vino, en el mundo propiamente dicho? Bueno, todo lo que sea disminución de impuestos, acortar distancias con nuestros distribuidores, generalmente son factores que son muy bienvenidos para que favorecen a la comercialización. La realidad es que, bueno, a nosotros nos visitó la gente de la embajada, y me pasó en Filipinas, me pasó en Malasia, me pasó también en Hong Kong, así que, bueno, el gobierno estaba bastante cerca de nosotros. Nosotros tuvimos 21 días de gira, básicamente. Guau, mirá. ¿Y cómo es, en qué idioma se habla? Porque si bien hoy por hoy está el Google Translate, o hay aparatitos que hacen las traducciones, ¿cómo es, cómo le podés hacer entender, al margen de que los haces probar, por supuesto, pero cómo se le explica el terroir, cómo se le explica lo aromático de nuestra geografía, cómo se desarrolló, cómo lo vendés? Sí, idioma, básicamente inglés, y en China, honestamente, ellos no hablan inglés, entonces ahí traductor, para poder llegar a nuestros clientes o a nuestro distribuidor. Nosotros en realidad tenemos un export manager que vive en Shanghai hace siete años, entonces, bueno, habla perfecto mandarín, y, bueno, él acorta mucho los caminos. Además, en China no se puede usar Google, está bloqueado. En China no se puede usar Google, no hay WhatsApp, no hay Instagram, así que, bueno, teníamos una señal internacional de Internet. Qué difícil comunicarse, ¿no? Esa es la realidad. Pero estamos acostumbrados a comunicarnos por WhatsApp, mensajito de, la cosa rápida, cuando vas a China, es claramente otro mundo. Total. Sí, tal cual, ellos tienen un sistema que se llama WeChat, que es como el WhatsApp nuestro, y, bueno, lo usan el 100% de las personas, entonces, bueno, nada, la forma de llegar a ellos también era poder pasar el WeChat de nuestra persona y, nada, poder estar comunicados o que tengan una respuesta inmediata. Sabés que estaba pensando que en Europa Messi y Suárez hicieron mucho por las yerbas porque de golpe también mucha gente empezó a incorporar el mate y también Messi, ahora hay muchas bodegas argentinas en Estados Unidos porque, gracias a que, sí, son referentes, son personas que generan, hacen un cambio y estaba pensando en el soccer, hay muchos futbolistas latinos también, como estoy pensándolo como abriendo el juego entre el deporte y cómo se incorpora el vino, también como las nuevas costumbres. Bueno, el vino, el vino básicamente tiene eso, ¿no? Es una bebida que se comparte, que generalmente están reuniones, entonces, en esas reuniones pueden estar futbolistas, empresarios, comerciantes, no sé, carpinteros, lo que vos puedas imaginar, entonces son personas que pueden llevar el vino a cualquier lugar. Eso es lo que tiene de importante esta bebida, que está en nuestra, en nuestra bebida nacional, creo que el argentino tiene una pasión diferente por esta bebida, entonces, y la responsabiliza bastante, la cuidamos, creo yo, entonces, bueno, eso ayuda bastante, todo a corta camino. Lucas, entonces, finca, el origen, ¿cómo se puede consumir en Argentina? En Argentina sí está, pero solamente en vinotecas o en distintos restaurantes. Exacto, nosotros tenemos restaurantes y vinotecas, principalmente en Rosario, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, esa es la realidad. Bueno, el foco de finca al origen siempre ha sido la exportación de los vinos, salimos a más de 21 países, y estamos hace dos años haciendo un trabajo muy orgánico, muy de boca en boca, muy nuestro, para poder llegar a distintos lugares de nuestro país, así que hemos hecho algo alguna vez en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en Chubut, así que bueno. Bien, bien, perfecto. Estamos tratando de llegar a todos lados. Perfecto, perfecto. Pero todavía como casi, por así decirlo, el 70% viaja, son vinos que se van a otros... Sí, te podría decir el 90%. El 90%, ah, mirá. Sí, 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 por encima del... Es más, exactamente es el 97%. ¿Y es Malbec? Eso es lo que exportamos. ¿O son varias líneas? Bueno, tenemos Malbec, tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos Chardonnay, también tenemos Blen de Petit Verdot, Cabernet Franc, y tenemos vinos rosados. Finca del Origen tiene aproximadamente 18 marcas, o sea, 18 SKU, que salen en diferentes niveles de vino y diferentes precios, o sea, diferentes niveles, precios y calidades, y bueno, que conforman este portafolio. Y también desarrollamos especies de marcas tácticas, que son marcas que nos piden nuestros distribuidores a nombre de ellos, también para ellos atacar una parte del mercado de ellos. O sea, al tener un conocimiento de dónde pueden ir esos productos, básicamente nos piden el desarrollo de un producto, generalmente con los mismos semi-elaborados que nosotros tenemos, y también desarrollamos ese tipo de marcas tácticas, que ayuda también a la venta general, podríamos decir. ¿Las uvas provienen de Mendoza? ¿O hay como un mix de varias provincias? Finca del Origen tiene dos viñedos, uno en Las Pintadas, en Colonia Narrozas, en el Valle de Uco, a mil metros sobre el nivel del mar, y el otro está en Los Chacalles, que se llama La Esperanza, y está a mil doscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar, y son doscientos cincuenta hectáreas. Lucas, realmente queríamos sacarte al aire, porque, bueno, obviamente estuvimos, por lo menos, haciendo un trabajo de investigación, y esta vino Expo Asia, sobre todo en Europa, tenía como mucho ruido, mucha efervescencia, había muchos, bueno, fueron, si no me equivoco, casi Nueva Zelanda, Sudáfrica, bueno, distintos países que tenían los ojos puestos en esa expo, y tener un referente, alguien que haya estado in situ, estaba muy bueno para traerlo aquí en la columna de Dame un Motivo. Bueno, muchas gracias por darme un espacio, por darle un espacio a la compañía, por charlar un poco sobre lo que es el vino argentino, sobre lo que hemos hecho en Vinexpo, que, bueno, todo ayuda, es un granito que vamos sumando año a año, Vinexpo es una feria muy importante, como lo es Vinexpo París, como lo es ProBuy en Brasil, en fin, son ferias estratégicas que generalmente las bodegas argentinas están presentes. Lucas, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por pasar por Dame un Motivo en este sábado de fin de semana extra largo, y si alguno del 3% de las botellas que quedan acá en Argentina, salud. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, les mando un abrazo grande, y luego le haremos llevar algo para que tengan para degustar. Así, te lo esperamos con los brazos abiertos. Bueno, por supuesto, les mando un abrazo. Chau, chau, nos vemos. Adiós. Teníamos en línea a Lucas Montivero de Finca El Origen, él participó, como bien mencionó, dentro de una de las posiciones más importantes que Europa mira a Asia, y Asia estuvo mirando hacia el mundo, así que Lucas Montivero de Finca El Origen pasó por Dame un Motivo.